Por unanimidad de opiniones se condena a Ailén Estefanijara y a Marina Liliana Jara como coautoras penalmente responsables del dedito de lesiones graves a la pena de dos años, un mes y 21 días de prisión de efectivo cumplimiento la que se encuentra compurgada con la preventiva sufrida y costas. Disponer la inmediata libertad de Ailén Estefanijara y Marina... ...la que deberá hacerse efectiva de no encontrarse a disposición de otra magistratura o registrar impedimento legal alguno y sin perjuicio del cumplimiento de los recaudos penitenciarios que fueran necesarios. El tribunal las condenó, ahora las libera por el mismo tiempo que estuvieron presas. Igualmente hay que dar la discusión de por qué las mujeres no podemos caminar por las calles sin que podamos correr riesgo de ser atacadas. Y sí, pero bueno, tenemos que seguir la lucha. La violencia de género, tenemos que aprender sobre este caso en lo que es la violencia de género. Las mujeres no nos tenemos que callar y tenemos que denunciar a la gente o al hombre o a quien fuera que nos ataque. El tribunal dejó de lado la tentativa de homicidio, fueron lesiones graves. De alguna manera es lo que hablaba, si bien la defensa pedía la absolución, pero era una alternativa, digo, ¿esto te conforma? Sí, sí, era una alternativa. Yo sabía que no iban a aflojar y que no se iban a absolver totalmente. Esa es el fiscal, que es el Ministerio Público, que pidió cinco años. Me reservo la opinión. Ahora, ¿quién era vino hoy? Pobre, ¿no? Pobre hombre, ¿qué va a venir? Si le da vergüenza están todos ustedes y no tenía argumento el doctor. ¿Qué planes tienen las chicas ahora, señora, a partir de este momento? Todavía ni lo pensamos, ni siquiera sabíamos que iban a fallar en favor nuestro. ¿Cómo crees que va a ser la vida en el barrio ahora? Difícil, difícil. Ya fue difícil para los testigos que declararon que fueron amenazados varias veces. A uno de los testigos, José Ledesma, le cascotearon la casa. Y no sabemos, hace 40 años que vivimos en el mismo barrio. Duele, pero es una alternativa. Sí, duele, pero es una alternativa, sí. ¿Un mensaje a esas chicas que están viendo este fallo, que pueden haber pasado o pasan por esta situación? Primero que todo, un saludo a la mamá de Marita Verón. Que sigan la lucha, que se puede, que hay mucha gente, que el pueblo argentino es muy solidario, que lo hemos visto de estos días en las inundaciones y que lo vimos acá en el caso de las chicas. Y un mensaje para las mujeres es ese, que sigan en la lucha, que no se callen, que la mujer siempre tiene prioridad. ¿Sos consciente que te tienen como mucha mujer, no? Porque digo, le agradeciste a los abogados, a todos, pero si alguien llevó la bandera, ¿fuiste vos o no? No, yo no. Yo simplemente golpeé puertas y la gente se solidarizó conmigo.